hola qué tal muy buenos días estimados seguidores del heraldo de chiapas nos encontramos en la segunda norte y novena oriente y es unos instantes elementos de las corporaciones policíacas arribaron a un domicilio e informaron de que una persona del sexo masculino se encontraba sin vida y tendido en la sala acudió una unidad de emergencias y brindarle la atención prehospitalaria correspondiente informaron que esta persona se encontraba sin signos vitales cabe precisar de que el cadáver tenía golpes moretones en el rostro y ahí una herida y justo en el pecho al parecer provocada por un arma blanca para más información visiten nuestras redes sociales o bien acud a la versión impresa para ustedes se informó ulises lópez